Un año más GoPro trae al mercado una nueva cámara de acción con la que poder grabar todas tus perispecias, todos tus saltos y todos tus baños acuáticos. Estamos hablando de la nueva GoPro Hero 10 Black, una cámara de acción muy parecida a los modelos anteriores que probablemente te genere ciertas dudas. Y es que con este análisis te voy a contar qué novedades trae, qué diferencias hay con anteriores cámaras y si verdaderamente merece la pena saltar a este nuevo modelo que llega ahora mismo al mercado. Yo soy Carlos Martínez y esto es El Output. Bueno, pues de primera nos vamos a encontrar una cámara muy muy familiar. Parece que GoPro ha dado con la tecla de encontrar el diseño perfecto con el que compaginar un cuerpo muy resistente, muy liviano, muy compacto y que eso no perjudique a la calidad de vídeo. Y es que esta cámara graba francamente bien, ya lo demostró en anteriores generaciones y ahora lo vuelve a demostrar esta vez con un sensor nuevo de 23 megapíxeles que permite grabar a una resolución máxima de 5,3K a 60 frames por segundo, lo cual es alucinante, y también tomar fotografías a 23 megapíxeles, lo que nos permite, bueno, pues grabar vídeos flipantes y también capturar fotos a una gran resolución para que podamos imprimir a gran escala. Estéticamente, como ya te he comentado, bueno, pues no trae ningún cambio. Va a seguir ofreciendo esa tapadera muy resistente, una lente intercambiable de la cual te hablaré ahora más adelante, con una pantalla frontal y también la pantalla principal trasera. Y simplemente con dos botones, como siempre ha hecho, un botón de encendido y un botón de grabación. Incluye un micrófono frontal que en esta ocasión graba bastante bien. Hemos notado una mejora en la calidad del audio a la hora de capturar el audio cuando grabamos en primera persona o grabamos simplemente nuestros vídeos. Estoy en un ambiente exterior que tampoco hay mucho rebote, pero bueno, como podréis comprobar, el audio es francamente bueno. Los anclajes para las zapatas que llegan incorporados de manera plegable es algo muy, muy cómodo que ya llegó en anteriores generaciones y que eso nos permite, bueno, pues tener una facilidad a la hora de engancharla, enganchar la cámara a otros adaptadores del fabricante. Y bueno, ya también en general un poco el aspecto rugerizado de la cámara. Es un aspecto muy, muy cuidado. De hecho, la cámara a simple vista podría parecer que no es acuática, pero en realidad lo es completamente. Podemos sumergirla sin miedo alguno, podemos grabar todo tipo de vídeos acuáticos con una calidad excelente y sin miedo a que se vaya a estropear, ya que todos los botones pues llegan sellados, la tapa con un sistema sellado muy, muy compacto, muy rígido y todo lo demás que, bueno, como ya digo, podemos sumergir la cámara sin problemas que no tendremos que preocuparnos en ningún momento. Y ya que hablamos de la capacidad de mojarla, de esa resistencia al agua, tenemos que hablar de otro detalle que hemos hablado anteriormente y es la lente frontal. Esta lente frontal llega ahora con un tratamiento hidrófugo que lo que hace es repeler completamente el agua y es algo que he podido comprobar de primera mano y funciona francamente bien. Pero si hay un detalle a destacar es su rapidez y ahí el secreto está en el nuevo procesador GP2. Este nuevo procesador, bueno, pues es un nuevo cerebro que la marca ha diseñado y ha incorporado en esta cámara y que a partir de ahora, bueno, pues creará una nueva generación de cámaras de aquí al futuro porque todavía quedan muchas por venir con unas cualidades muy específicas. Y la primera característica que te va a resultar muy sorprendente es el encendido. Esta cámara enciende inmediatamente y tarda muchísimo menos que la Hero 9, pudiendo grabar en apenas dos segundos desde que pulsamos el botón de encendido, algo que en la Hero 9 pues nos tardaba entre siete u ocho segundos entre el arrancado y el inicio de grabación. Además del encendido rápido, vamos a tener también una capacidad de procesamiento superior y a su vez, bueno, pues una capacidad de consumir datos de una manera más rápida. Así, la grabación a 5.3K es capaz de grabar a 60 imágenes por segundo, cuando la generación anterior se quedaba en los 30, y también grabar a 4K a nada menos que 120 imágenes por segundo. Una tasa de imágenes por segundo que hasta ahora estaba únicamente destinada a cámaras profesionales, bueno, cuyos precios oscilaban las grandes cifras de más de 2.000 y 3.000 euros. Pero claro, con esta cámara ahora de bolsillo, optar a una grabación de 4K a 120 imágenes por segundo me parece alucinante. Pero lo mejor es que no se quede ahí, ya que también podemos grabar a una resolución de 2.7K a una tasa de imágenes de 240 imágenes por segundo. Pero, ¿qué más nuevo hay? La cámara es más rápida, ¿pero de verdad hay tanto cambio con la Hero 9? Bueno, pues sí, no hay tanto cambio, pero hay ciertos cambios que debes tener en cuenta. Por ejemplo, la estabilización con el horizonte, que era una función que llegó con la Hero 9, es muy útil para grabar vídeos en que estemos en movimiento y tengamos una estabilización muy muy llamativa, siempre manteniendo el horizonte completamente recto, completamente plano. En la Hero 9, esa corrección del horizonte manejaba, controlaba unos ángulos de giro de unos 27 grados, y en esta Hero 10, ahora la cámara es capaz de controlar giros de hasta 45 grados, por lo cual, mientras más movimiento tengamos, el horizonte se mantendrá todavía más estable. También, el sistema de estabilización digital, que se encarga de recortar el sensor para mantener esa estabilización digital, que mantiene como si estuviera la cámara en un gimbal apoyada, también es superior, ya que tenemos un sensor de mayor resolución y así tendremos un recorte que tiene más movimiento, más margen de movimiento en ese espacio libre que queda del sensor. Por lo cual, también existe una mejora en la estabilización digital o el hiper smooth, como lo llama GoPro, respecto a la Hero 9. Básicamente, a la hora de encontrar diferencias entre la Hero 9 y la Hero 10, donde vamos a encontrar la clave principal es en la experiencia de uso, ya que, como ya he dicho, el nuevo procesador GP2 hace todo más rápido. Ahora sí, por fin, los menús responden en tiempo real, responden rápido, son eficaces. Puedes manejar, puedes hacer scroll de arriba a abajo y los menús responden muy rápido. Es como manejar un teléfono de hoy en día, un teléfono moderno. Elegir menú, cambiar de un modo a otro. Si estás en plenación y quieres grabar de 5K, de 5.7K a 4K, bueno, pues con dos clics lo haces rápido y eso se agradece muchísimo. Así que, en ese caso, la Hero 10 sí que es un plus superior en esa experiencia de uso, como digo, que es un cambio abismal. Así que, teniendo en cuenta todo eso, ¿merece la pena comprar una Hero 10 si ya tienes una Hero 9 o incluso una Hero 8? Bueno, pues aquí está un poco la parte del presupuesto, porque esta cámara, ahora te contaré, tiene un precio bastante importante y, bueno, tus necesidades, tus capacidades a la hora de editar vídeo, a la hora de expresar esa creatividad que te pueden ofrecer los modos de grabación. Bajo mi punto de vista, si tienes una Hero 9, probablemente no tenga demasiada justificación pasarse a una Hero 10. Es más rápido, pero bueno, puedes trabajar con la Hero 9 perfectamente. Así que, en ese caso, no creo que sea un cambio necesario. ¿Que te la compras? ¿Vas a notar cambio? Por supuesto que sí. Es una cámara fantástica, pero que mantiene esa esencia de GoPro de cámara divertida, cámara con calidad y cámara con la que no tener que preocuparte en ningún tipo de factor extremo o condición meteorológica. No hay problema, esta cámara es muy resistente y no vas a tener que preocuparte bajo ningún concepto de ninguno de esos problemas. El precio de salida es de 529 euros, una cantidad bastante importante que supone una subida respecto a la Hero 9 que vimos el año pasado. Pero aquí GoPro es donde juega con su sistema de suscripción anual para su servicio de almacenamiento en la nube y servicios extra. Y es que si tienes esa cuenta, esa suscripción anual que cuesta 49,99 euros, podrás beneficiarte de un descuento de 100 euros a la hora de comprar esta Hero 10. Pero como digo, cabeza fría y pensando un poco, si tengo la Hero 9 me cuesta mucho gastarme 529 euros o 480 euros en la nueva Hero 10 si ya tienes la anterior generación. Vas a tener cambios, vas a tener mayor rapidez y una calidad de imagen fantástica, pero la Hero 9 ya de por sí funciona fantásticamente ahí. Así que bueno, hasta aquí mi repaso de este análisis de la GoPro Hero 10. Una cámara fantástica que mantiene la misma esencia de siempre de GoPro, ahora es más rápida y que bueno, marca un primer paso hacia una nueva generación de cámaras que están por llegar. Pero si no tienes ninguna cámara de acción, yo creo que a día de hoy esta es la mejor cámara de acción que podrás comprar en el mercado.